En este video les tengo unos trenes que están por aquí, así son, y acá tenemos las pistas, estas son las partes rectas, estas son las partes curvas, y ahora vamos a comenzar a armar la pista, 3, 2, 1, que aparezcan las pistas en el suelo, ahí están, cayéndose, pues hoy si ya las tenemos en el suelo, ahora a armar, así. Así va. Vamos a hacer una pista de trenes. Y ese tren señorita, ¿cómo funciona? Ah, funciona desde baterías. Ah, ok. Y donde venden ese tipo de tren? Bueno, no sé en dónde me lo compraron, pero tengo la oportunidad que fue en tienda Zully. Ajá. Ahí en tienda Zully pueden encontrar aún demás juguetes. Como este, pero es que este, este yo lo tengo, porque es mío, y acá te estoy mostrando como se llama la pista. Y que más venden en tienda Zully? Ah, venden variedad de juguetes, y para los adultos, contra ti adultos. Se lo vamos a llevar a la tienda Zully, a ver, también le da un regalo, poréjanos. Pues acá estamos montando la pista. Vamos a ver si nos sale, que sería muy difícil. Se ve muy difícil. Pero yo, la enfrentaré. Y lo lograré. Porque faltan muchas piernas. Fíjate, chiqués. Bueno, papi, yo tengo tu hora de eso. ¿Y quién le ha comprado todos esos juguetes? Ah, me los compré en Navidad. ¿Y quiénes son los participantes? Mi mamá Nuria, y mi mamalita. Y también mi tía Abby. Y también mi papá, el otro año que estábamos en Navidad, estábamos comprando juguetes. Y por allá está el arbolito. Allá está. Ok, sí, está muy bello el arbolito. Sí, está bien bello. Y entonces vamos a seguir armando la pista. Ok. Pero creo que es que la tienda es muy ancha ahí. Ah, la tienda. Sí, quítale la otra. No, quítale ese. Sí, ese quítale. Bueno, entonces esa doblada póngala ahí. Ya ve como... No, él la escucha. No, no, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a parar Ahí va Como veis, allá está mi mamá Núria Núria, dile el saludo a los amigos Bueno, ahí está mi mamá Y aquí voy el tren Pues bueno, adiós Adiós